Hola, ¿cómo andan? Me presento, mi nombre es Silvina Sarrabairuso, hoy supervisora de marketing de Mercado Ads y hoy les voy a contar sobre cómo potenciar el negocio con Product Ads, nuestra principal solución de performance. Bueno, les doy una bienvenida a todos y arrancamos. Principalmente requisitos que se necesitan para el Training Session es tener una cuenta en Mercado Libre y ser vendedor, marca o agencia para que cualquiera pueda manejar una cuenta para utilizar Product Ads. Un poco repasando la agenda y yendo al detalle, vamos a ver cómo destacarse frente a la competencia, cuál es nuestra solución que es Product Ads para aumentar las ventas, cómo potenciar las ventas con consejos útiles y después vamos a hacer un repaso por nuestro administrador de campañas para que vean cómo funciona y a grandes rasgos cómo se administra una campaña. Yendo un poco más al detalle, hoy en día vivimos en un mundo con mucha competencia y lo que justamente buscamos dentro de Mercado Libre es cómo yo puedo destacarme, yo marca, frente a mi competencia. Y frente a eso, como vendedor, como marca, como agencia, hay distintas maneras y hay tres pilares fundamentales que necesitamos entender y conocer de cómo nosotros podemos mejorar nuestra exposición y cómo también podemos destacarnos frente a nuestra competencia y estar siempre frente a nuestros potenciales compradores. Entonces, para que ustedes conozcan un poco de qué se tratan estos tres pilares, nosotros destacamos principalmente lo que son nuestros medios propios, nuestros medios ganados y nuestros medios pagos. Uno, si trabaja sobre estos tres pilares, va a lograr una buena efectividad para luego poder justamente lo que uno busca es aumentar y potenciar nuestro negocio. ¿A qué me refiero con medios propios? Medios propios tienen todo lo que ver con todo lo que es el contenido que generamos nosotros dentro de nuestra página de producto. Es muy importante que nosotros tengamos esto súper bien frente a nuestros potenciales compradores porque es muy importante que a la hora que lleguen a nuestra página de producto, ellos puedan realmente estar a un clic de la venta. Después tenemos los medios ganados, que los medios ganados tienen mucho que ver con todo lo que es el reconocimiento conseguido, con justamente lo que implica el servicio post-venta, que es justamente lo ganado como resultado de varios factores que ahora lo vamos a ver. Y por último tenemos los medios pagos, que es cómo darle mayor visibilidad a mis productos y acá tenemos justamente a Product Ads, que es la solución de Mercado Ads que nos permitiría conseguir este objetivo. Los medios propios, como les mencionaba antes, es lo que uno controla, lo que uno tiene bajo su control mediante a una página de producto a que nos referimos puntualmente a tener precios competitivos, a tener descripciones claras de nuestros productos cuando un usuario llega a nuestra página de destino, a usar imágenes en alta resolución, a que nuestros productos y publicaciones estén bien categorizados para cuando un usuario realice una búsqueda puede encontrarnos y no estar apareciendo en búsquedas que no tienen que ver con lo que nosotros estamos vendiendo dentro del Mercado Libre, tener títulos atractivos y obviamente tener stock disponible. Con los medios ganados, como les decía antes, tiene que ver con todo lo que hace al servicio post-venta, a la reseña y opiniones de nuestros clientes, a todo lo que es la buena atención y eso también nos genera una buena reputación como vendedores dentro del Mercado Libre. Y también todo lo que tiene que ver con el envío a tiempo. Estos son dos grandes pilares para que nosotros estemos bien posicionados orgánicamente. Ahora bien, tenemos en los medios pagos a ProTax, que es justamente nuestra solución de publicidad que está orientada 100% a lograr un objetivo de ventas, es decir, un objetivo de performance. ¿Cómo dando mayor visibilidad de nuestros productos dentro del sitio? De todas formas, ahora más adelante voy a ir dando muchos consejos y seguramente se empiecen a contestar un montón de preguntas que seguramente tengan, pero no se preocupen, que los vamos a ir viendo a lo largo de este training. Para que sepan, ProTax genera un 20% en promedio como ventas incrementales. Uno inicia su campaña con ProTax, que es justamente poder darle esta visibilidad a los productos. Uno, supongamos que está muy bien posicionado orgánicamente, lo que genera ProTax es esa incrementalidad que nos puede dar y estar frente a nuestros competidores. Para que sepan, justamente, uno cuando arranca su primer campaña de publicidad puede lograr tener uno en promedio un 20% de este lift de ventas que nos da la herramienta. Y después, obviamente, que nosotros recomendamos determinadas prácticas para que ese lift de ventas se siga incrementando. Ahora vamos a entrar más en detalle de qué es, cómo funciona, cómo uno puede activar ProTax. Pero quiero que sepan que ProTax es nuestra principal solución de performance que justamente está en un funnel en la etapa de performance y apunta 100% a poder crecer y potenciar nuestro negocio. Básicamente es una herramienta en donde prácticamente vendedores profesionales, marcas y agencias pueden comenzar su campaña de publicidad. Es muy sencillo de activar la primera campaña. Simplemente es para promocionar todos mis productos que yo tengo en Mercado Libre, es decir, mi inventario y que todos esos productos, publicaciones que yo tengo, me ayuden a darle ese lift, esa incrementalidad, a generar más visibilidad en posiciones relevantes. ¿Por qué decimos relevantes? Porque estos ProTax aparecen en resultados de búsquedas y páginas de producto. Lo cual, el usuario en estas páginas, la intención de compra es mucho más elevada. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente, por eso hablamos que es una solución de performance, nos permite llegar a esos potenciales compradores en instancias donde ya hay una mayor intención y decisión del lado del comprador. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo de usar. Al activar la primera campaña de publicidad, todos los que son mi inventario, mis publicaciones, automáticamente se convierten en anuncios. Y a partir de ahí, ya empieza uno a correr su campaña de publicidad. Uno no tiene que generar anuncios con imágenes ni nada, simplemente uno lo que hace es activar sus publicaciones en anuncios y automáticamente, con un presupuesto, justamente lo que implica al activar la campaña de publicidad, nosotros, el usuario, se determina un presupuesto diario y en base a ese presupuesto diario empieza a correr la campaña publicitaria. Desde la página de contratación, nuestra landing de contratación, nosotros le hacemos una recomendación a los usuarios de presupuesto, a nuestros potenciales vendedores, para que ellos justamente puedan arrancar su campaña publicitaria y empezar a mostrarse. Y el modelo de cobro es por clic. O sea, esto que quiere decir el CPC es costa por clic. Es decir, no importa el número de impresiones o visualizaciones que yo tenga dentro de Mercado Libre, sino que nosotros solo le vamos a cobrar al anunciante por cada clic que obtiene de sus anuncios. Acá es muy importante entender cómo funciona ProTats, porque justamente el algoritmo que funciona dentro de Mercado Libre, todo lo que es el orgánico, también funciona de igual forma para ProTats. ¿Qué quiere decir esto? Es que el algoritmo simplemente lo que hace es mirar la historia de conversión de la publicación para priorizarla y mostrar la mejor oferta de cara a una búsqueda y a un potencial comprador. Es decir, que cuando un comprador esté haciendo una búsqueda, lo que va a hacer el algoritmo es frente a esa búsqueda mostrar la mejor oferta posible. Y hago mucho hincapié en esto porque muchos vendedores utilizan la herramienta no necesariamente para anunciar sus mejores productos, sino para anunciar productos que no venden orgánicamente y la herramienta no funciona así. Ya lo vamos a ver más adelante, pero justamente lo que quiero que se lleven hoy es que esta herramienta sirve para potenciar lo que uno ya vende dentro de Mercado Libre y dar esa incrementalidad. Por otro lado, ProTats tiene una ventana de atribución de conversión que es de 30 días, ya que es muy importante hacer hincapié en esto, porque nosotros siempre recomendamos que cuando un anunciante arranca su campaña publicitaria, esté durante 30 días corriendo su primera campaña para ir entendiendo cómo va performando. ¿Esto por qué? Porque justamente la ventana de atribución es de 30 días, lo que quiere decir es que desde que yo recibí el último clic, posterior a ese clic se contabilizan y se registran ventas durante todo ese periodo. Lo cual es importante que uno a la hora de analizar las métricas le dé un tiempo suficiente para entender esta ventana de atribución que se da del clic hasta que se efectúa una venta. Para que tengan una idea, el promedio de una venta es entre el día 7 y el día 9, lo cual es importante darle este tiempo esperado, pero también hay un residual de ventas en un periodo de 30 días. Es importante que entiendan un poco cómo funciona, ya les hablé del algoritmo, de la ventana de atribución, y ahora es, bueno, en dónde aparecen estos anuncios promocionados en nuestros ProTats. Básicamente nosotros somos, ProTats tiene la posibilidad de generar posiciones incrementales al orgánico, mostrándonos, o sea, pudiendo mostrar un anuncio en la posición 1 y 2 de un resultado de búsqueda. Estos son dos ejemplos de cómo se vería un anuncio, tanto en una vista de mobile como en desktop, y siempre lo que nosotros recomendamos es cuanto mejor anuncien sus mejores publicaciones, más arriba van a aparecer porque van a ser priorizados por el algoritmo. Es muy importante que entiendan que por más que estén muy bien posicionados orgánicamente, esto es incremental a las posiciones orgánicas. Visibilidad. Esto es un resultado de búsqueda, también nos mostramos en una visión desktop abajo de todo, con un carrusel, que son publicaciones, el mismo es literal cómo figuran los anuncios nuestros, dicen publicaciones promocionadas, y también nos mostramos en páginas de producto de otros vendedores. Acá tienen la posibilidad de mostrarse productos promocionados en distintos, en mobile y en desktop, y en desktop, en la página de producto de otro vendedor tenemos distintas posiciones, ya sea abajo de lo que sería la posición de compra, donde está el botón de compra, y un carrusel de publicaciones de otros vendedores. Básicamente, acá lo que quiero que entiendan y se lleven es que son posiciones exclusivas de ProTax. Si yo no estoy anunciando, no estoy teniendo mi campaña de ProTax activa, no me voy a estar mostrando en estas posiciones. Por eso, hablamos de incrementalidad, hablamos de mejor exposición, más visibilidad. Esto nos da mucha más presencia dentro de estas páginas, frente a nuestra competencia, de alguien que tal vez está muy bien posicionado orgánicamente, pero no tiene publicidad. Y acá, esto es un ejemplo, básicamente, del aumento de CTR. Cómo nosotros logramos mejorar la probabilidad de conseguir más clics, por ende, más visitas a nuestras páginas de producto. Básicamente, acá es, a modo de ejemplo, mostrarles cómo se muestra un anuncio promocionado, un ProTax, en la primera posición, y una publicación orgánica en una posición número 3. Y esto es cómo mejora el CTR. El CTR son click-to-write, que son los clics sobre las impresiones. Y básicamente, la posición 1 es 2x más que la posición 3. Por eso, es muy importante poder tener ProTax en nuestras campañas, para que nos genere esta incrementalidad y potencialidad de ventas, y lograr más que un 20% de inicio en nuestra campaña de publicidad. Esto es a modo de ejemplo, cómo se ven los anuncios, son 100% nativos, que quiere decir esto, que mi publicación, automáticamente, cuando pongo publicidad, se muestra con este label de promocionado. Y acá le queremos traer un ejemplo de muchas, en muchas sesiones que hemos tenido de training, nos han dicho, bueno, pero si yo estoy bien posicionado orgánicamente, ¿por qué debería estar anunciando mis productos? Y yo tengo las mejores posiciones orgánicas. Y entonces, ahí un poco es entender esto de que la animalización existe solo en un mundo sin competencia. Y acá damos un ejemplo de qué sucedería en otro player, donde tenemos dos ejemplos a dos empresas, en donde justamente tenemos dos compañías aéreas, una que tiene un buen posicionamiento orgánico, y otra que tiene un posicionamiento a pago. Nosotros lo que recomendamos es, si la empresa con posicionamiento orgánico estuviese anunciando su, justamente dentro de esta red, podría estar bloqueando al competidor, y lo que podría suceder es esto, que podría estar muy bien posicionada orgánicamente, y de manera paga. Y de esta forma, no estaría canibalizándose, sino logrando el lugar que tendría otro competidor. Para resumir esta sección, lo que es importante que se lleven de acá es, ProTats es una herramienta, es una solución de performance, que ayuda a dar más visibilidad a mis productos, a mis publicaciones dentro del mercado libre, destacándome por sobre mi competidor, estando en posiciones incrementales a las orgánicas, en donde mejora la probabilidad de conseguir más visitas a mis páginas de producto, lo cual me lleva a estar más cerca a que suceda esa venta. Recuerden que son posiciones exclusivas, donde solo son de ProTats, no es que si yo estoy muy bien posicionada orgánicamente, voy a estar en esa posición. Y también, como objetivo final, es una solución 100% de performance, lo cual incrementa nuestras ventas, y nos ayuda a potenciar nuestro negocio. Es decir, lo que ya vendemos, le da ese boost, esa incrementalidad, a seguir creciendo dentro de mercado libre. Ahora vamos a ver consejos útiles que nosotros solemos dar, como buenas prácticas, para todo aquel que arranca su campaña, y entra en estos primeros pasos de cómo optimizar su campaña de publicidad. Entonces, el primer consejo es siglas métricas de cerca. Esto es, a grandes rasgos, cómo se ve nuestro administrador de campañas, en donde nosotros básicamente tenemos un administrador para gestionar los anuncios. Acá hay distintos tipos de gestiones para accionar dentro del administrador, que son funcionalidades que nos permiten o activar o pausar, o manejar nuestro presupuesto diario, o filtrar por tipo de periodo. Acá lo que van a ver es un tablero, es un dashboard, en donde nos muestra cómo es esa relación entre lo que yo vendo orgánicamente y lo que yo vendo con publicidad. Y algo muy importante que siempre recomendamos, es cuando nosotros arrancamos nuestra campaña de publicidad, le recomendamos darle 30 días a la campaña mínimo, primero, todo lo que tiene que ver con el algoritmo y la ventana de atribución, para que justamente uno le pueda dar el tiempo suficiente para ir después empezando a gestionar de forma eficiente la campaña de publicidad. Y siempre recomendamos que ingresen al menos una vez por semana, mínimo una vez por semana, al administrador de campañas, para ir viendo cómo va performando nuestra campaña. Y ver, por sobre todas las cosas, que no nos estemos limitando con el presupuesto diario que establecimos, y bien también, si de repente, que ahora es otro consejo que vamos a ver, es si tenemos anuncios pausados con buen rendimiento, poder ir activándolos e ir mejorando y haciendo estos cambios de manera semanal. Básicamente, en este tablero que veíamos antes, este dashboard, nos reflejan tres métricas. Tenemos las ventas por publicidad, ventas sin publicidad y el aporte que genera publicidad. Acá lo que, básicamente, las ventas por publicidad son todas las ventas que yo generé a través de mis products, es decir, de mis anuncios. Después están las ventas sin publicidad, que son todas las ventas que se generaron sin publicidad, pero de las publicaciones que yo tengo activas en mi campaña de publicidad. Es decir, que para eso yo necesito tener publicaciones activas, pero que no necesariamente las vendí por publicidad, las pude haber vendido de forma orgánica. Y el aporte de publicidad es justamente la relación, el ratio, que se genera entre las ventas generadas por publicidad, es decir, por products, y el total de ventas, ya sea orgánicas y pagas, de los anuncios que yo tengo activas en mi campaña de publicidad. Es decir, en este ejemplo vemos que me dice que mi publicidad generó el 32% de mis ventas, totales de las publicaciones anunciadas. Esto es muy importante y acá pueden, dentro de nuestra campaña, jugar, tienen la posibilidad de activar o desactivar, e ir viendo cómo performa mi campaña de publicidad. Las barritas más azules son las ventas por publicidad, que acá justamente lo está indicando la sección de ventas por publicidad, y si yo lo apago puedo ver mis ventas orgánicas. Esto está buenísimo de forma que uno pueda ver, a lo largo de un periodo que yo seleccione dentro de la herramienta, estacionalidad, y cómo va performando esa relación entre publicidad y mi total de ventas. También tenemos otros conceptos como, dentro del administrador de campañas, impresiones, clics, ventas, ingresos, inversión. Una métrica que es clave y muy importante de seguir para entender el desempeño de mi campaña de publicidad, es la inversión sobre los ingresos. Pero acá les voy a contar un poquito, van a ver dos métricas, en realidad es una, pero es ventas directas y ventas asistidas. ¿Qué significa esto? Ventas directas es justamente cuando alguien hace clic en un anuncio, o en un producto promocionado, y se compra ese producto. Y de misma forma tenemos los ingresos directos y asistidos. Los directos son los que son generados por esas ventas. Las ventas asistidas, justamente es, un usuario hace clic en mi anuncio, y después termina comprando otro producto de lo que yo tengo activo. Entonces, justamente acá tenemos el concepto de ventas asistidas e ingresos asistidos, que también son generados por esas ventas. A modo de ejemplo que siempre solemos dar es, por ejemplo, veo una promo, voy al shopping, y me fui porque vi una promo de una remera, entré al local, y me terminé comprando un jean. Esto es básicamente un ejemplo muy rápido para que entiendan la relación entre directas y asistidas. También nosotros, como les mencioné al principio, el modelo de cobro de ProTats es por CPC, que sería el costo por clic. Y básicamente nosotros cobramos por todos los clics obtenidos de los anuncios. Entonces, para que sepan y entiendan, el costo por clic no es fijo ni estático, es un modelo dinámico que depende de muchas variables, y se calcula a través de todas estas variables que ven acá. Como por ejemplo, el precio de mi publicación, la categoría de mi publicación, si el usuario está logueado o no está logueado, el dispositivo, el día y el horario en que se realiza el clic, no es lo mismo al mediodía que alguien que está, no sé, a la noche, tarde, mirando cosas en el sitio. Todas esas variables afectan y influyen en el costo por clic. Por eso, cada anuncio tiene su propio costo por clic. Y ahí mismo en la herramienta, dentro de nuestra red de campañas, van a poder ver en donde les muestra todos sus anuncios y el costo que tiene, el CPC que tiene cada anuncio. De todas formas, quiero remarcarles que para entender el desempeño de una campaña, lo más importante es mirar otra métrica, que es justamente la métrica de inversión sobre ingresos. Y esta métrica muestra, es un ratio que muestra el porcentaje del costo de mi campaña publicitaria sobre la relación con los ingresos obtenidos a través de mis anuncios. ¿Y por qué es importante mirar esta métrica? Porque es la métrica que me relaciona mi costo, mi inversión sobre mis ingresos obtenidos. El CPC no muestra esa relación, simplemente el CPC muestra el costo por clic de cada anuncio. Entonces, a la hora de determinar o tomar una decisión de si dejar activa o pausada esa determinada campaña o ese determinado anuncio, nosotros siempre recomendamos que miren esta métrica. Siempre suelen preguntarnos cuál es una media de esta métrica y la verdad que va a depender mucho del modelo de negocio de cada uno. Nosotros, como benchmark, esta métrica suele estar entre el 10 y el 15 cuanto más bajo, mejor. Pero siempre lo que solemos recomendar es que va a depender mucho de la contribución marginal de cada uno. O también pueden hacer distintos cálculos, por ejemplo, mi inversión respecto de mi facturación, cuánto representa. O sea, agarro mi inversión publicitaria, miro mi facturación y veo ahí cuánto es lo que estoy invirtiendo. O bien puedo comparar mi contribución marginal después de analizar todo mi estado de resultados y comparar mi contribución marginal contra mi inversión sobre ingresos para entender cuánto estoy dispuesto a permitirme de un ratio aceptable para mi campaña de publicidad. Como resumen de este consejo, básicamente es ingresar al administrador de campañas, como les decía al principio, al menos una vez por semana para ir viendo cómo va performando nuestra campaña de publicidad. Hacer mucho foco en anuncios que más ventas generan y va a ser otro consejo que les voy a dar. No descuidar nunca la métrica de inversión sobre ingresos, que es la que les estaba comentando recién para entender el desempeño de mi campaña y de mis anuncios, y esperar al menos 30 días para ver resultados consistentes. Siempre, cada vez que realicen un cambio, tienen que darle al menos 7 días, e idealmente para entender qué pasó en un periodo aceptable, le recomendaría mirar por 30 días, para después ahí tomar decisiones. Por otro lado tenemos, y como les decía al principio, nuestra recomendación es que activen las mejores publicaciones con ProTats. ¿Por qué? Porque justamente cómo funciona el algoritmo de ProTats, que es el mismo que para el orgánico es, el algoritmo siempre va a recomendar las mejores publicaciones en base al histórico de conversión. Si estoy arrancando mi primera campaña de publicidad, o bien tengo productos que todavía nunca los publiqué en Mercado Libre, ahí también les recomendamos darle 30 días, esperar e ir viendo cómo va evolucionando la métrica de inversión sobre ingresos para entender si conviene dejarlo activo o pausarlo. Y acá, en este consejo, lo que le queremos dar es, vendedores, este es un análisis que hicimos, donde integran más del 10% de anuncios con publicaciones, y que tienen un buen nivel de ventas, han obtenido un ratio de inversión sobre ingresos del 10%, y cómo, como contrapartida, vendedores que integraban menos del 10% de los anuncios con buen nivel de ventas, tuvieron un ratio más elevado. Recuerden que esta métrica, cuanto más baja, mejor. Es decir, que fue 2x más por tener menos anuncios con buen nivel de ventas. Por eso es muy importante que acá, primero, uno, cuanto mejor deje sus anuncios activos y con buen rendimiento y buen nivel de ventas, va a garantizar un buen retorno de inversión publicitaria. Es por eso que nosotros acá les recomendamos que recuerden dejar sus mejores publicaciones. Sé que todo el mundo piensa, no, si ya vendo orgánicamente bien, no es necesario, pero no, todo lo contrario. Esto justamente permite vender mucho más de lo que uno vende ya orgánicamente y estar frente a mi competidor. Y acá, para que sepan, el administrador de campañas también, dentro del administrador de campañas, es una sección de oportunidades que les va dando como ciertos consejos sobre cómo accionar con la campaña de publicidad. Y esto está buenísimo, tener estos consejos dentro de la herramienta, porque justamente nos ayuda a ver, tal vez rápidamente, haciendo un clic, que la herramienta me está recomendando anuncios que yo tengo pausados con buen rendimiento. Justamente lo que nos ayuda acá es activarlos en dos clics y ya tenerlos prendidos en mi campaña de product ads. Y acá también siempre recomendamos y solemos hablar mucho de, bueno, a la hora de analizar estas publicaciones, cuáles son aquellas publicaciones con buen nivel de ventas, o que veo que vienen performando bien en mi campaña de publicidad. Y siempre recomendamos ver este ratio de inversión sobre ingresos, que es el que les comentaba, en donde justamente acá van a poder ver y seleccionar con distintos filtros que hay dentro de la herramienta, aquellos que tienen, tal vez, un elevado ratio de inversión sobre ingresos, o aquellos que tienen un muy buen ratio de inversión sobre ingresos. Y acá, justamente, seleccionamos esa parte dentro de la administración de campañas para activar o pausar aquellos que vemos que, tal vez, no se están afectando a la performance de la campaña en su totalidad. Y nosotros siempre le decimos, pausen esos productos que no venden, esos productos que son piedra, porque si no los van a vender orgánicamente, tampoco los van a vender con publicidad. Y es sumamente importante que entiendan esto, porque si ustedes tienen anuncios que no tienen buen nivel de ventas, o no generan ventas, directamente van a tener un mal desempeño dentro de la campaña de publicidad. Y esto va a afectar muchísimo la métrica de inversión sobre ingresos. Lo cual va a generar, ¿qué va a suceder? Va a generar clics, pero no ventas. Entonces, eso después va a generar un alto ratio, y por lo cual, tal vez nosotros tomamos una mala decisión de pausar la campaña, cuando en realidad simplemente tenemos que entender e ir optimizando los mejores anuncios con un mejor nivel de ventas. Como resumen de esta sección, les recomendamos que siempre pausen estas publicaciones que no se venden dentro del mercado libre, que no se venden orgánicamente, o sea, las publicaciones piedra. Los anuncios sin venta, como les decía recién, bajan la performance de la campaña de publicidad, por eso les recomendamos que dejen sus mejores anuncios, es decir, las mejores publicaciones con buen nivel de ventas. Y también les recomendamos que de mínima tengan un 10% dentro de su campaña de publicidad con publicaciones con ventas, para que justamente mejore la performance y ver eficiencias en el corto plazo. Otro consejo que les damos es que puedan verificar que el presupuesto no limite las campañas. ¿Y a qué se debe esto? Uno, cuando arranca su campaña de publicidad, se tiene un presupuesto diario. Ese presupuesto diario, a medida que va pasando el día, se va consumiendo en base a, primero, si tengo mi campaña activa, segundo, si hay búsquedas de usuarios, y si yo también me muestro frente a esa búsqueda, el presupuesto se va a ir consumiendo. Entonces, acá lo que es importante es que hagan un pequeño ejercicio para que entiendan cómo ir controlando que nuestro presupuesto no estar al tope y poder siempre estar como con un buen presupuesto para justamente, a ver, si yo ya llego a mi consumo diario, lo que va a implicar es que me voy a dejar de mostrar ese día y al día siguiente recién me voy a volver a mostrar, lo cual, si yo me dejo mostrar, se va a mostrar otro competidor. Entonces, este es un ejercicio muy sencillo para que entiendan cómo hacer este cálculo muy rápido, seleccionan, toman el filtro de días, analizan la métrica de inversión, en este caso tenemos 4.200 pesos, agarro los 4.200 pesos y lo divido, lo quiero llevar a diario, ¿por qué? Porque el presupuesto es diario el que yo voy seteando en la campaña, y lo divido por 7 días. Acá el ejemplo me da que tengo 600 pesos. En base a esos 600 pesos veo que yo tengo seteado 600 pesos también en mi herramienta. Esto quiere decir que yo ya llegué a mi consumo, al 100% de mi consumo. Y acá lo que recomendamos es que vayan incrementando el presupuesto. De hecho, el próximo consejo es le damos una recomendación de cuánto incrementar su presupuesto en base a un objetivo de ventas. Entonces, simplemente vayan haciendo estos chequeos y controles de todas formas el administrador, dentro del administrador también tiene un sistema de recomendaciones y de oportunidades en donde también les indica por cada campaña que tengan que están limitando su presupuesto y que pueden mejorarlo a tanta plata que es lo que les estaría indicando la herramienta y podrían obtener tantos clics extra más por día. Por eso siempre les aconsejo que vayan mirando mucho las oportunidades que tienen dentro de la gestión de campañas que les va indicando estos consejos pero también se los cuento para que ustedes también aprendan a realizarlos en su gestión diaria. Como resumen de este consejo analizar siempre el consumo diario entender cómo vienen si ya llegan al 100% del consumo están obviamente perdiendo oportunidad de ventas ¿por qué? Porque me dejo de mostrar y si me dejo de mostrar otro se estaría mostrando en mi lugar y también incrementar el presupuesto ¿para qué? Para captar estos clics extra diario y obviamente estar por encima de o por lo menos estar presentes frente a la competencia y también si uno también estos clics extra se traducen en potenciales ventas Tenemos otro consejo que es el que les decía antes ¿cómo calcular ese presupuesto ideal? Cuando a veces yo digo bueno quiero aumentarlo a ver si puedo ir mejorando mi performance en base a ir aumentando mi presupuesto y acá tenemos un ejercicio que es muy sencillo que es justamente estimar un presupuesto ideal para mi campaña de publicidad frente a un objetivo de ventas Entonces lo que hago como ejemplo es agarro la inversión de 30 días que en este caso son 24.000 pesos tomo las ventas de los últimos 30 días que son 210 pesos y simplemente lo que hago es dividir la inversión sobre las ventas para obtener un costo por ventas Acá como dice en la presentación justamente para usuarios nuevos nosotros y sin histórico de ventas le recomendamos que deje la campaña activa durante 30 días para ir viendo cómo va performando su campaña de publicidad y en base a eso hacer estimaciones y cálculos de un presupuesto ideal En base al costo por ventas lo que sigue es obtuve mi costo por ventas que son 114 pesos y defino un objetivo de ventas diarias En este caso si yo divido 210 divido 30 me da 7 ventas diarias Acá estoy buscando un objetivo de ventas de 14 ventas diarias el doble Entonces haciendo mi costo por ventas por mi objetivo de ventas diarias me está dando 1596 pesos y este usuario tenía en su campaña de publicidad 800 pesos Este es un cálculo para poder obtener este objetivo de ventas deseable Después va a depender mucho de que activen las mejores publicaciones y que vayan pausando las publicaciones que no se venden para que justamente el presupuesto se vaya consumiendo en nuestros mejores anuncios Como resumen de este tip es definir un objetivo de ventas incrementales que yo deseo obtener también calcular el costo por ventas en función de obtener mi inversión y mis ventas y después definir un presupuesto mínimo para obtener ese objetivo que me estoy proponiendo El último consejo que tenemos es aprovechar las fechas especiales Como todos saben y de hecho la semana que viene se viene el cyber en Argentina nosotros le recomendamos a nuestros usuarios que siempre estén presentes previo a la fecha especial y durante la fecha especial con su campaña de publicidad en realidad siempre tiene su campaña de publicidad activa es un always on ya que nuestros compradores siempre tienen presencia dentro del sitio a lo largo del año pero nosotros puntualmente en las fechas especiales es la oportunidad para aprovechar ese lift ese tráfico esa intención de compra que tienen los usuarios para justamente aprovechar los mejores deals y las mejores promociones en una fecha tan importante entonces acá nosotros siempre lo recomendamos es prepárense pongan su campaña con sus mejores anuncios para este momento y básicamente lo que sucede es hay un incremento de clics hay un incremento de impresiones hay más tráfico hay más usuarios ingresando al sitio y todo esto lleva a una mayor potencialidad e incremento en nuestras ventas ya que la intención de compra de los usuarios es más elevada y a su vez el ticket promedio del sitio es más elevado ¿por qué? porque uno apunta a comprar esos ítems de deals que tal vez tienen un ticket promedio más elevado entonces es importante aprovechar este momento y también recomendamos que tengan el presupuesto activo no solo de la campaña activa sino el presupuesto no al 100% de consumo sino que vayan chequeando esto previo a la campaña de promoción y durante la fecha especial ¿por qué? porque nosotros ya hemos visto en estudios que se han realizado y hace no mucho salió el estudio de que justamente nuestros compradores empiezan a realizar las búsquedas de previa a la acción con mucha anticipación más de un mes de anticipación entonces es importante captar ese momento y estar presentes en ese momento donde el usuario justamente está empezando a buscar previa a la acción y obviamente captarlo durante la acción y siempre asegurar que nuestro presupuesto diario no llegue al 100% de consumo es decir que no limite nuestras ventas y acá es un ejemplo de cómo qué sucedió en el Hot Sale de Argentina de este año con Product Ads todas las métricas incrementaron tuvimos un incremento en impresiones en clics en todo lo que es la conversión ventas sobre clics ingresos por ventas también todas las métricas esto se analiza durante la acción publicitaria durante el Hot Sale y promedio de diario de tres semanas previas a la acción entonces acá se comparan cómo todas las métricas fueron creciendo para la campaña de publicidad de Product Ads entonces recuerden siempre tener sus mejores productos en ofertas que tengan buenos descuentos buenos deals que tengan precio competitivo y que tengan los activos en su campaña de publicidad fíjense que sus mejores productos tengan Product Ads es decir chequen que no estén pausados sino todo lo contrario que los tengan activos y prendidos para el mejor momento o uno de los momentos más importantes del año que son estas fechas especiales recuerden también activar las mejores publicaciones es decir las publicaciones que realmente tienen potencial y mayor volumen de ventas que justamente aseguren un retorno el mejor retorno de inversión y también recuerden lo que les decía de pausar los productos que no venden es decir para nosotros son esos productos piedra que los queremos vender pero por más que le pongamos publicidad no los vamos a vender y recuerden esto porque es importante para que justamente nuestra campaña publicitar de publicidad esté funcionando efectivamente con las mejores estrategias que nosotros implementemos dentro de nuestra campaña porque justamente lo que buscamos es que nuestro presupuesto de nuestra campaña si está activa y tengo mis mejores publicaciones activas voy a tener el éxito de estar presente en las búsquedas de nuestros potenciales compradores como resumen es ya lo vimos hay un incremento de todas las métricas la intención de compra de nuestros usuarios es muy elevada están todos presentes en ese momento les recomendamos activar el presupuesto en dos momentos previo y durante para no estar limitando las ventas de todas formas les recomendamos siempre chequear cómo vienen con su presupuesto diario en su campaña de publicidad más allá de si hay una fecha especial pero justamente en una fecha especial donde se triplica la cantidad de usuarios que entran en el sitio es sumamente importante que ustedes estén presentes en ese momento también asegurar que los productos en ofertas sus mejores promociones estén activas dentro de la campaña de publicidad y pausar los productos que no venden y por último vamos a repasar algo de tiempo bien me quedan 15 minutos vamos a pasar rápidamente por el administrador de campañas muy por encima para que vean más o menos cómo funciona esto es básicamente yo estoy dentro de campañas y uno puede aplicar determinados filtros para que nos facilite gestionar de manera más fácil la campaña de publicidad y de esa forma con determinados filtros que ahora se van a mencionar vamos a poder seleccionar nuestros anuncios e ir entendiendo cómo se va performando cada uno de ellos tenemos filtros variados pueden ser por categoría por catálogo por todo lo que tiene que ver con características de mi publicación la fecha de publicación el estado del anuncio estos filtros nos van a facilitar que a la hora de aplicarlos poder ver aquellos anuncios determinados que nosotros queremos entender para ver si después queremos ponernos en una campaña de publicidad o ponernos en otra o bien activarlos o pausarlos en caso que estén de una forma u otra también tienen la posibilidad que después de accionar sobre estos filtros uno puede seleccionar masivamente y de esta forma optimizar este tiempo para decir bueno yo quiero ver aquellos que no me están performando bien y que tienen un rato de inversión sobre ingresos elevado entonces puedo seleccionarlos filtrarlos y entender y si los quiero pausar puedo simplemente con esta funcionalidad pausarlos de una o bien viceversa si quiero ver aquellos productos que de repente tengo pausados con buen rendimiento poder activarlos fácilmente más guías para ver resultados hace no mucho estas funcionalidades se activaron este año hicimos muchas mejoras a nivel producto la verdad que el producto se está robusteciendo está creciendo un montón y estamos cada vez pensando siempre en la facilidad de gestionar una campaña de publicidad y lo que permitimos antes solo se podían ver 30 días y ahora tienen la posibilidad de filtrar con un histórico de hasta 90 días para justamente poder ver toda la evolución de la campaña publicitaria y la evolución de las ventas con publicidad y sin publicidad o bien filtrar y ver un histórico lo cual eso está buenísimo para también entender esta acción de mi negocio y acá también otra posibilidad que tienen que es dentro de mi trabajo de campañas pueden ordenar las métricas de forma ascendente o descendente según mi mayor interés y que yo quiero ver la métrica de inversión sobre ingresos puedo justamente ordenar de menor a mayor y entender cuáles son mejores anuncios o bien puedo entender de esa forma decir bueno mi promedio mi media está en tanto por ciento con el ratio de inversión sobre ingresos y todos los que estén por encima de esta media deberían entender por qué no me están performando bien si no estoy teniendo un proceso competitivo o si no estoy teniendo una buena descripción de producto como para entender si todavía tiene potencialidad de mejorar por eso uno siempre puede ir jugando en el administrador de campañas es muy sencillo y fácil de usar no tiene complejidades también tenemos todo lo que es ordenamiento de métricas que es lo que les decía y yo siempre les recomiendo que empiecen mirando sobre todo empezaría con mi recomendación con la inversión sobre ingresos y de ahí entender cómo ir empezando a optimizar mi campaña de publicidad siempre como les decía antes recuerden que cada vez que realicen un cambio poder darle un tiempo esperado a que ese cambio tenga su efecto porque si realizan un cambio y al día siguiente entran y ya están esperando ver un resultado no va a ser efectivo por eso siempre recuerden darle al menos 7 días y 30 días para un entendimiento de por lo menos un mes y por último tenemos lo que es multicampaña que multicampaña es algo que es una nueva funcionalidad que no la teníamos antes uno ingresaba al administrador de campañas de product ads y solo tenía una única campaña con todos los anuncios dentro de esa campaña y un presupuesto que se iba consumiendo en toda esa campaña hoy en día tenemos las dos modalidades la de le llamamos monocampaña o la de multicampaña la de multicampaña justamente permite armar varias campañas para justamente poder si yo tengo muchos productos y según mis preferencias de cómo quiero yo armar mis campañas de publicidad puedo armar anuncios en cada campaña supongamos que quiero generar 5 campañas una de deportes otra de no sé más de cosas del día otra más de camping hoy teniendo como distintas campañas agrupando estas publicaciones que se convierten en anuncios y después ir asignando un presupuesto para cada campaña de esta forma yo puedo optimizar el presupuesto y por qué decimos de manera más eficiente porque es una campaña única un monocampaña presupuesto yo no lo puedo destinar en distintos tipos de anuncios pero acá con esta funcionalidad sí entonces acá podemos destinar el presupuesto para cada campaña e ir viendo la performance de cada campaña por último les recomiendo que ingresen a nuestra plataforma educativa que la lanzamos este año y está muy buena es una plataforma que justamente tienen para realizar dos cursos entre ellos el de ProTats justamente el curso de ProTats es todo lo que les conté hoy pero con mucha más granularidad son cinco módulos los pueden hacer en dos horas está súper detallado con todos los consejos que les estoy dando al mínimo detalle pueden ver casos de uso pueden en el último módulo ver un montón de preguntas que nosotros justamente las incorporamos en el curso que son las preguntas frecuentes que suelen tener con nuestra herramienta y la verdad que está muy bueno y después una vez que realizan el curso pueden rendir un examen para certificarse que acá me pusimos uno a modo de ejemplo en donde justamente el examen dura una hora y ustedes tienen para responder una cierta cantidad de preguntas y después pueden justamente certificarse de nuestra solución de publicidad y pueden obviamente compartirlo en LinkedIn y agregarlo en sus capacidades dentro de su perfil así que les recomiendo que ingresen a nuestro curso la verdad que está muy bueno van a aprender un montón mucho más con mucho más detalle no sé si ya ahí terminamos no sé si Gracias.